El sistema de alerta temprana fue activado durante el simulacro masivo realizado en tres provincias ante una eventual erupción del Cotopaxi. En Rumiñahui, 29 unidades educativas, más de 16 mil estudiantes, organismos de socorro, hospitales y otras entidades participaron en el ejercicio desde las 5 horas 30 de la madrugada. El sonido de las alarmas indicaba que era el momento de evacuar. En pocos segundos, los alumnos de los colegios Jacinto, Gijón y Juan de Salinas en Sangolquí abandonaron las aulas e iniciaron el camino hacia el sitio seguro. Siempre hay cosas que todavía afinar, no ciertos detalles, pero sí podríamos decir que los chicos están preparados. ¡Siga, por favor, siga! Los estudiantes de más edad cuidaban de los pequeños, otros ayudaban a compañeros con discapacidad. Nos ayuda a capacitarnos más bien, cómo salir más rápido del colegio. Llevar a los chiquitos porque es muy bueno, porque ahí estamos ayudando y estamos llevando compañerismo. ¡No corra, camine a paso ligero, no le hagan correr a los niños! En el simulacro efectuado en el cantón Rumiñahui participaron 29 instituciones educativas, 16 mil 593 estudiantes, además de docentes y personal administrativo. Con el tiempo cronometrado y toda la...